hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde voy a enseñaros una prueba de pago una nueva prueba de pago de las plataformas que estamos trabajando una de las muchas que tenemos disponibles y que funcionan correctamente y nada más y nada menos se trata de clicks coin es una plataforma faute donde generar bitcoins viendo anuncios o entrando en páginas la plataforma es una de las que mejores ganancias nos pueden dar trabajando la en gratuito aunque siempre siempre lo recomiendo trabajar con referidos para aumentar esos ingresos clicks coin ha pagado 60.000 satosis que en este caso recibidos en coinbase cualquier monedero que acepte bitcoin es válido para cobrar de esta plataforma hemos visto que está clicks coin y para quien no conozca esta plataforma voy a pasar a la explicación esta página se basa en tres secciones principales las cuales encontramos en el bitcoin aquí las tenemos surf ads active window ads y autosurf ads son las que recomiendo trabajar ahora mismo nos encontramos en surf ads para ganar dinero pues tenemos aquí la cantidad de satosis que vamos a ganar tenemos nueve páginas para visitar y ganar un total de 70 satosis le damos aquí al botón de click here to burn se abre aquí una página y aquí arriba empieza a contabilizar pues son 60 segundos en este caso pueden ser 60 pueden ser 30 15 10 5 segundos y poco a poco vamos a ir generando ingresos es decir nosotros una vez que estemos aquí podemos irnos a otra página seguir trabajando el contador va a seguir bajando y una vez que llegue a cero vamos a tener que resolver un sencillísimo captcha y una vez hecho eso acreditará el saldo se actualizará esta página y pasaremos al siguiente vale una vez que estamos aquí aparece este captcha damos al dibujo que sea diferente vamos a verificar se actualiza la página y ya pasamos al siguiente y así vamos a ir trabajando la siguiente apartado es active windows ads es lo más típico más conocido a una página ptc aquí tenemos la cantidad de segundos que tenemos que tener la página abierta y la cantidad de satosis que ganamos y que tiene tenemos que estar en la página para que el tiempo contabilice con un ejemplo vamos a esta que es de 15 segundos aquí arriba aparece el contador pero veis que quedan 12 11 10 nos vamos aquí estamos aquí un poquito un poquito haciendo otras cosas volvemos y no ha pasado el tiempo tenemos que estar en la página debemos de permanecer es la único la única zona de esta plataforma de esta página donde tenemos que estar visualizando el anuncio para que contabilice los segundos igual el que sea diferente le damos aquí y podemos cerrar pestaña y ya pues tendríamos hecho pues uno tras otro tras otro tras otro y ya completaríamos lo que recomiendo es hacer todas las tareas ya que pues no nos va a llevar mucho tiempo es una plataforma que constantemente se está actualizando en siendo los anuncios que van las tareas que van apareciendo con lo cual yo que recomiendo es un par de veces al día entrar y ver todos los anuncios que tenemos disponibles en la última sección es autosurf lo que tendríamos que hacer es pulsar en start y una vez que se carga aquí nos dice los siete sitios disponibles 22 a 25 satosis y el tiempo pues de éste de esta página y esto nosotros podemos irnos a otros otra a otro lugar estoy ahora podemos cerrar y el contador va a seguir bajando y así pues vamos a ir generando pues ingresos en automático sin hacer nada tiene un mínimo de 40.000 satosis el cobro te retiran o te descuentan 10.000 por retirar con lo cual siempre recomiendo tener o cobrar algo más del mínimo de cobro para que no se note tanto pero es una plataforma que merece la pena trabajar y que bueno como podéis ver se pueden seguir generando satosis cobramos seguimos generando invitamos a gente que es una de las bases y principales para poder aumentar los ingresos en este tipo de páginas y como he dicho es una de las mejores también junto con ad btc que es muy parecida a esta que funciona prácticamente igual y que yo también recomiendo trabajar y nada desde aquí me despido espero que os haya servido y ayudado este vídeo donde explicado y enseñado una prueba de pago de clicks coin una página muy recomendable cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios lo podéis dejar y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos tanto en nuevos artículos con nuevos vídeos siguientes días adiós